El Ejército, en un trabajo articulado con la Policía y la Fiscalía General de la Nación, lograron la captura de una banda delincuencial que operaba en diferentes municipios del país, entre ellos La Dorada. Tropas del Ejército Nacional, gracias a labores de inteligencia militar y policial en el desarrollo de un trabajo articulado con la Sijín de la Policía Nacional, en el barrio El Centro de la capital del Meta, capturaron a dos hombres y una mujer, señalados de ser integrantes del grupo de delincuencial organizado Los Esquimin. Según las investigaciones, los integrantes de esta estructura estarían delinquiendo en diferentes sectores de los municipios de Villavicencio, La Vega, Cundinamarca, Aguachica, Cesar y en La Dorada, Caldas. Mediante engaños distraían a sus víctimas al momento de hacer retiros de dinero en cajeros electrónicos para poder clonar o cambiar sus tarjetas de débito o crédito y así efectuar transacciones virtuales, realizar compras y desocupar cuentas bancarias. Uno de los capturados es señalado de ser integrante de Los Geniales y capturado por el ejército y la policía en el año 2020. Actualmente esta persona se encontraba cumpliendo prisión domiciliaria por los delitos de concierto para delinquir, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones y hurto calificado agravado. Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de concierto para delinquir, hurto por medios informáticos y semejantes, así como por daños informáticos. El Ejército Nacional invita a denunciar en la línea 147 cualquier hecho delictivo que afecte a la comunidad que reside en esta región del país.